El sol saldrá, aquí también brillará El cielo sufre, esplandece, aquí se ve igual Líneas de vida vienen hacia ti, ven yo te invito a venir Junto a mí, junto a ti, seremos uno, tendremos al otro Y es que es así, pertenecemos aquí Te ofrecemos en República Dominicana Todo lo que nos hace ser la empresa de telecomunicaciones más importante de los Estados Unidos Verizon, avanzando juntos día a día